Muy buenas noches, bienvenidos a Ruta Comunal. Los habitantes del barrio Villaluz piden atención para un lote privado, el cual lo determinan como un dolor de cabeza. Así nos lo manifestó una de las habitantes. Aquí el problema es que todo el que pasa con basura y con perros muertos, con gatos, con todo, lo va tirando es aquí. Y además otro problema que hay es que los rateros cuando pasan, se camuflan ahí en ese monte y eso es un peligro para nosotros los que vivimos acá en este barrio. Y además salen culebras y de todo ahí, y el dueño de ese lote no limpia ni nada, nos toca a nosotros limpiar ahí el pedazo de cada uno. Le pedimos el favor a la UTA que por favor venga y nos limpie ese lote, porque eso es un peligro para todos los que vivimos en este barrio, por el peligro que hay con los rateros, con los marihuaneros y todo, que se camuflan ahí en ese barrio, en ese lote. La Unidad Técnica Ambiental aclaró que ya hicieron presencia en el barrio y que en los próximos días se verán ya los resultados. La comunidad en pasados días se presentó una solicitud en la cual se hicieron algunas podas sobre un sendero peatonal y en el cual al lado hay un lote de propiedad privada. Nosotros como funcionarios de la Unidad Técnica Ambiental nos acercamos, ya se aplicó un herbicida para poder matar la maleza que hay en este sector, esperando que ya el producto haga su efecto y después de eso continuamos a hacer algunas podas, algún manejo ahí para darle o para limpiar esa zona y que el paso peatonal o el andén que hay ahí lo pueda utilizar la gente normalmente y evitar cualquier situación que se pueda presentar. Dice a la comunidad que espera en estos días que ya el matamalesa o el herbicida ya lo aplicamos y que en el próximo día ya va a dar el resultado correspondiente para ello. Y hasta acá toda nuestra ruta comunal en el día de hoy. Recuerden que seguiremos atendiendo todas sus solicitudes o quejas, esta ruta comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Vamos a un corte de comerciales y luego esperen toda la emisión deportiva con Gustavo Barbosa. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!